Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la miez, siento al Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar veo mi vela Llevo tu luz del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela ¡Bravo!